La península ibérica, situada en el extremo suroeste de Europa, se proyecta entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, tendiendo un puente con el continente africano. Las rocas de las montañas, la tierra de los llanos y las olas de los mares condicionan muchos de los acontecimientos históricos que se desarrollan en este territorio. Una orografía compleja cruzada por grandes cadenas montañosas dificulta las comunicaciones entre las mesetas del interior y los valles periféricos y entre las diferentes regiones litorales. Montañas Refugio y Valles Pasadizo se entrecruzan por toda la península. África fue la cuna de la humanidad. En ella habitaron homínidos como el Homo erectus. Aproximadamente hace un millón de años, otro homínido llega a la península procedente de África Oriental. Es el Homo antecesor, antepasado del Homo heilderbergensis, del cual procede el Neardental. Hace unos 40.000 años, una nueva oleada procedente del sur de África llega a la península y sustituye a sus antiguos congéneres. Todos los seres humanos son descendientes de esta oleada. Se trata del Homo sapiens sapiens, conocido como el Hombre de Cromañón. En la gran dolina de Atapuerca se han encontrado los restos del denominado Homo antecesor, quizá los más antiguos de Europa. La disposición de los restos del Homo heilderbergensis, hallados en la cima de los huesos de Atapuerca, sugiere la existencia de rituales funerarios y tal vez de creencias asociadas a las fuerzas de la naturaleza. El prodigioso dominio del fuego da una considerable ventaja a este grupo de mamíferos sobre las demás especies. El fuego posiblemente sea de los descubrimientos más importantes que se han producido en la evolución humana. Es un descubrimiento reciente, reciente para nosotros. Tiene aproximadamente unos 500.000 años. Las pruebas más antiguas de fuego de hogares que tenemos están en Europa. Posiblemente fue el Homo heilderbergensis, que vivió, por ejemplo, en la gran dolina, en el nivel 10, el que lo inventaba. Tardaron los dominios en utilizar el fuego todos los 150.000 años. El fuego es un cambio trascendente en la evolución porque resocializa a los homínidos. Con el paso del tiempo, estos homínidos fabrican instrumentos líticos como piedras talladas, llamadas bifaces, y los hendedores para cortar y curtir pieles. El sílex es uno de los materiales más determinantes de la prehistoria. Durante cientos de miles de años, los humanos construyen buena parte de sus herramientas con este material. La habilidad para obtener lascas de sílex permite fabricar herramientas cortantes, raspadores y hendedores. Incluso miles de años después, las herramientas de sílex siguen acompañando a los humanos en los primeros pasos de la agricultura. Con troncos curvados, resinas calentadas y lascas de sílex, fabrican hoces para segar los primeros cereales domésticos. Con sílex cortan la carne de los animales y quitan las pieles, los nervios y los tendones, que les permiten fabricar ropa y todo tipo de instrumentos. Con las lascas de sílex y los troncos hendidos, fabrican raspadores para limpiar las pieles, con los que eliminan todos los restos orgánicos adheridos a ellas. Gracias a este tipo de útiles, se visten y alimentan. Con los huesos de los animales fabrican punzones y agujas, usando como hilo fibras vegetales o animales. Las agujas les permiten coser pieles y así elaborar todo tipo de prendas de vestir o bolsas para transportar pequeños productos y objetos. El dominio del fuego constituye tal vez el mayor éxito de la especie humana, por lo que exige algunos cientos de miles de años de experimentación. Aunque con el tiempo llega a ser algo muy fácil de obtener, ya sea mediante fricción o percusión. El fuego permite continuar teniendo luz cuando no hay luz natural. Permite utilizar el fuego para calentarse. Permite utilizar el fuego como lugar de reunión. Permite desarrollar el aprendizaje en las sociedades humanas. Por lo tanto, el fuego representa la adquisición más importante de la evolución. Antes, los primates, cuando llegaba la noche, somos primates visuales, no cazamos de noche, vivimos de día, pues se fragmentaba y se rompía esta cohesión que durante la caza, que durante la recolección se puede producir. Cuando se inventa un fuego, la luz natural continúa, lo que permite agrupar toda la comunidad a nivel generacional. Abuelos, abuelas, tíos, tíos, padres, madres, crías, etc. en torno al fuego, lo que permite un intercambio de información a nivel de edad. Y eso hace que se aprendan nuevos conceptos, incluso que se perfeccione el lenguaje, pero el uso fundamental es que es una adquisición que resocializa, porque somos los únicos primates que somos capaces de producirlo. Un nuevo tipo humano aparece hace 90.000 años. Se le conoce como el hombre de Neandertal. Forma pequeños grupos familiares que aprovechan recursos naturales de su entorno, como la caza y la recolección. El Neandertal tiene un cráneo mayor que el hombre actual. En función de la estación del año y la presencia de animales de caza, aprovechan grandes cuevas y pequeñas construcciones vegetales para dormir y cocinar. Utiliza hachas de piedra bastante perfeccionadas y talla huesos y cuernos. El Neandertal desciende del Homo heidelbergensis, que a su vez procede del Homo antecesor, especie hallada en Atapuerca. Hace tan solo 40.000 años, un nuevo grupo llega a la península ibérica, el cromañón, que convive un cierto tiempo con el Neandertal y luego acaba por sustituirlo. El género Homo es un género que, como conoce la mayoría de la gente, está compuesto de diversas especies. Especies que emergieron en África, como el Homo habilis, los más antiguos talladores de piedra de la historia, pero que ahora muy recientemente se han encontrado otros homínidos, que aún desconocemos exactamente la especie, en Demanisi, en Asia. La evolución no es tan sencilla ni tan lineal como hasta ahora parecía. Es un árbol con muchas ramificaciones. Por ejemplo, nosotros, el Homo sapiens, procedemos de África hace 120.000 años, pero en el mismo tiempo evolucionó en Europa el Homo heidelbergensis. Nosotros pensamos que en común, Homo sapiens y Homo heidelbergensis, tienen el que descubrimos justo aquí abajo en este yacimiento, el Homo antecesor. Entre el Homo antecesor y el Neandertal está el Homo heidelbergensis. Y en Asia vivía el Homo erectus. Por lo tanto, es un gran árbol con un tronco muy grande, con muchas ramas de las que solo una rama ha llegado hasta ahora. Esta rama somos nosotros. El aumento de la capacidad craneal ha acompañado la evolución de la especie humana. Sin embargo, en esta comparación, se puede observar cómo la capacidad craneal del cromañón es mayor que la velerectus, aunque inferior a la del Neandertal. El cromañón también aprovecha hábitats naturales en los cuales deja restos de su presencia. Las pinturas rupestres del Paleolítico Superior, en especial el techo de Altamira en Cantabria, muestran bisontes y ciervos en una plasmación que tal vez tiene un carácter ritual. Para dibujar el perfil de una mano, soplan un canuto lleno de tinte sobre la mano apoyada en la roca. En épocas muy posteriores, las figuras humanas se representan con los órganos sexuales muy desarrollados, como símbolo de fertilidad. Hace unos 10.000 años, en algunas regiones de la Tierra, se inicia la domesticación de animales y el cultivo de plantas. Esta revolución agrícola llega a la península ibérica desde Oriente Medio. Sin duda, constituye uno de los acontecimientos más decisivos de la historia y es el elemento que caracteriza un nuevo periodo histórico, el Neolítico. Durante este periodo, las comunidades humanas producen más alimentos, se convierten en sedentarias y su organización social se vuelve más compleja. Además, los humanos empiezan a tejer y a hacer recipientes de cerámica. En algunas áreas de la península ibérica aparece la cerámica cardial, característica del Neolítico, que se obtiene mediante la impresión sobre la cerámica aún fresca del caparazón del Cardium edule. De este modo consiguen objetos cerámicos de un extraordinario valor estético y funcional. En la península ibérica, los hombres de fines del Neolítico construyen sus primeros monumentos funerarios, yuxtaponiendo enormes piedras. Es lo que se conoce como arte megalítico, del que son ejemplo los dólmenes del norte de la península. Más tarde, ya en la Edad de los Metales, se construyen las taulas, los talayots y las navetas de las Baleares. Una de las más famosas es la naveta Dastudons, en la isla de Menorca. El desarrollo del uso de los metales marca la transición entre el Neolítico y la denominada Edad de los Metales. Quizás en el asentamiento de los Millares, se desarrolla la primera metalurgia de la península, hacia el año 2400 a.C. En el litoral marítimo andaluz, florece una industria metalúrgica. El uso de los metales marca el fin del periodo Neolítico y el inicio de la Edad de los Metales, que se subdivide en Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro. El primer metal que se utiliza es el cobre. Con él se hacen puñales, punzones, agujas, brazaletes, sortijas y estatuillas. En la Edad del Bronce, éste sustituye al cobre en la elaboración de armas y herramientas. Además, se desarrolla el uso de oro y plata para la elaboración de adornos. Por último, los fenicios introducen el uso del hierro en la península. En la región europea de los Alpes aparece y se desarrolla una nueva cultura de raíz indoeuropea que da lugar a los pueblos célticos. Alrededor de mil antes de Cristo, elementos célticos se expanden por toda Europa Occidental y dan origen a diferentes comunidades, gálatas, galos, caélicos, etc., a quienes los griegos denominan keltois. Su área de expansión cultural incluye el norte de la península ibérica, en especial las montañas galaico-asturleonesas y los valles del Ebro y el Duero. Es posible que pequeños grupos familiares lleguen a estos lugares y se fundan con las poblaciones locales. La forma de subsistencia fundamental de los pueblos celtas es la ganadería. Alrededor del 600 a.C. entran en la Edad del Hierro al generalizarse el uso de instrumentos fabricados con este metal. Los celtas siguen un ritual para incinerar a sus muertos. Como elemento purificador, el fuego facilita el tránsito a la otra vida. Viven en poblados fortificados, en cuyo interior se halla un pequeño número de viviendas que pueden ser de planta circular, construidas con piedras y ramas. En el noroeste peninsular estos poblados se denominan castros y están situados en un lugar elevado, agrupados sin orden dentro de un recinto defensivo. El historiador griego Estrabón definía así a los soldados celtíberos. Los celtíberos son diestros en emboscadas y persecuciones, ágiles, listos y disimulados. Su escudo es pequeño, de dos pies de diámetro, cóncavo en su interior, y lo llevan suspendido por delante con correas, pues no tiene al parecer abrazaderas ni asas. Van armados con un puñal y la mayoría de ellos se protege con corazas de lino. Los fenicios habitaban las costas del Mediterráneo Oriental. Era un pueblo de comerciantes que buscaba nuevos mercados y materias primas a lo largo de toda la cuenca mediterránea. Es probable que al llegar a la península ibérica, los fenicios practicaran lo que el historiador griego Heródoto denomina comercio silencioso. Desembarcan en una bahía resguardada o en algún puerto natural próximo a un poblado indígena. En un pequeño bote se acercan a la orilla y depositan sus mercaderías. Sedas, madera de cedro, figurillas de marfil, especias, etc. Luego se retiran a la espera de que los nativos se acerquen a curiosear. Si las cantidades de oro y plata que les dejan a cambio les parecen suficientes, vuelven para recoger el metal y continuar los intercambios. Las visitas esporádicas se convierten en largas estancias. En el próspero litoral andaluz aparecen establecimientos fenicios como Gadir y Almuñécar. Es posible que el contacto con aquel pueblo del Mediterráneo oriental comporte cambios en las condiciones de vida de los habitantes de las costas de Europa occidental, sobre todo para determinadas élites locales. Algunos poblados indígenas se transforman en pequeños núcleos urbanos debido al estímulo del comercio. Los fenicios ofrecen tejidos de calidad y a cambio en las costas meridionales de la península adquieren metales y aceite. Estas actividades económicas refuerzan las diferencias sociales en el seno de los grupos ibéricos, como se aprecia en sus restos funerarios. Los fenicios introducen el hierro y la escritura, pero es probable que también el torno alfarero y una técnica más depurada de la orfebrería. Los hallazgos del yacimiento tartesio del Carambolo en las afueras de Sevilla ilustran esta destreza. El tesoro consta de 21 joyas de oro de excelente calidad con un delicado trabajo de filigrana y granulado. Fruto de los contactos con fenicios y griegos desde la desembocadura del Ródano hasta más allá de Gibraltar se desarrolla otro conjunto de culturas del hierro a las que se denomina íberas. Estos grupos íberos ocupan las regiones litorales y los valles de los ríos Guadalquivir y el Ebro. Del nombre de este último deriva el apelativo íbero. El denominador común de las culturas íberas es su origen no indoeuropeo aunque con frecuencia ambos grupos acaban por fusionarse en especial al norte del sistema ibérico. En general los íberos viven en poblados fortificados situados en algún lugar elevado. Alrededor de dicho poblado cultivan el trigo la viña y el olivo y se dedican a la cría de cerdos cabras y ovejas. Es probable que en algunas zonas del Levante peninsular lleguen a crear pequeños huertos y regados. Los contactos comerciales con fenicios griegos y cartagineses impulsan el desarrollo de la artesanía y algunos poblados llegan a convertirse en pequeñas ciudades con varios cientos de habitantes. En muchos aspectos los íberos desarrollan una vida urbana bastante similar a la de los pueblos más avanzados de la época. Testigos de su arte y refinamiento son los prodigiosos bustos funerarios las damas de Elche de Baza del Cerro de los Santos y tantas otras. La principal arma de guerra de los íberos es una espada corta de hoja curva llamada falcata. El historiador Estrabón relata con admiración lo que denomina devotio ibérica es decir vínculos de fidelidad personal entre los jefes y los guerreros que pueden conducir al sacrificio personal siguiendo al jefe. El historiador helénico Diodoro de Sicilia describe a los soldados íberos con estas palabras. Los íberos tienen infantes que destacan por su valor y capacidad de sufrimiento. Van vestidos con ásperas capas cuya lana recuerda al fieltro. Llevan escudos ligeros menos los de vanguardia que son grandes y redondos como un aspis griego. Tartesos es la región de la desembocadura del Guadalquivir que actúa como intermediaria entre los fenicios y los metales ibéricos. Para la fabricación del bronce aleación de cobre y estaño Tartesos desempeña un papel fundamental. Por una parte produce cobre en la zona de Río Tinto y por la otra está situado en la vía marítima que permite acceder al estaño del norte de Europa. en la época de la región de la región se denomina Turdetania. Los turdetanos son famosos por sus lanas con las que elaboran tejidos de excelente calidad. El historiador griego Estrabón cuenta la vida de Turdetania en los siguientes términos. producen cera miel pez mucha cochinilla y minio. Construyen allí mismo sus navíos con madera del país. Tienen sal fósil y muchas corrientes de ríos salados por lo que abundan las factorías de salazón de pescado que producen salmueras tan buenas como las del Ponto. Los turdetanos tienen fama de ser más cultos que los íberos. Poseen una gramática y escritos de mucha antigüedad así como poemas y leyes en verso que según ellos tienen 6.000 años. Los demás íberos usan su propia gramática aunque no es uniforme porque tampoco hablan la misma lengua todos. Es evidente la influencia fenicia en la cultura turdetana. Los civilizados habitantes de Gades veneran en sus santuarios a la diosa Astarté y visten túnicas de lino adornadas con hilos de oro como los ricos comerciantes de Fenicia. La colonización griega de la península ibérica empieza un poco más tarde que la Fenicia. Los griegos fundan diversas colonias en la costa norte del Mediterráneo como Masalia la actual Marsella o Emporión en el Golfo de Roses cuyo nombre significa mercado. La actual Marsella es una de las principales ciudades griegas del occidente europeo y a partir de ahí los masaliotas los griegos masaliotas van a proceder a fundar diversas pequeñas ciudades para tejer una red de relaciones comerciales. Una de esas ciudades va a ser Ampúrias que significa en griego mercado que va a ser en principio la ciudad más occidental del mundo griego en todos sus referentes culturales. Ampúrias se funda aproximadamente a principios del siglo VI antes de nuestra era. El origen de la ciudad de Ampúrias se encuentra en una antigua isla en la actualidad unida a la costa. El primer asentamiento griego en las costas del Ampúrdán se realiza en el islote o tómbolo de San Martín de Ampúrias. Ahí se sitúan según la tradición según las fuentes y parece ser según las últimas evidencias arqueológicas los primeros asentamientos griegos. Tiempo después fundan una ciudad nueva en tierra firme. Dicha ciudad sigue los cánones de la arquitectura helenística con calles rectas que se cruzan en ángulo recto. En el centro de la ciudad se encuentra el Ágora la plaza principal. Ampúrias cuenta con dos núcleos urbanos la Paleápolis o ciudad antigua construida sobre el antiguo tómbolo o islote de San Martín de Ampúrias y lo que los arqueólogos denominan la Neápolis construida en la zona continental. Entre ambos los núcleos se extiende el puerto que es lo realmente importante lo realmente estructurante. Ampúrias no es una ciudad con puerto es un puerto con ciudad. Numerosos restos arqueológicos testifican la presencia griega en suelo peninsular. Junto a una abundante variedad cerámica de cráteras vasos y grandes copas aparecen objetos de bronce como cascos figurillas de centauros o esculturas en piedra que anuncian el esplendor artístico helénico como la portentosa figura de Asclepio que se encuentra en Ampúrias. También de esa ciudad son célebres las acuñaciones de moneda de plata símbolo de la riqueza y prestigio de esta colonia. Para llegar al esplendor de Ampúrias habrá sido necesario un lento e imparable desarrollo cultural que empieza con la llegada a la península de los primeros homínidos hace casi un millón de años. Desde entonces un entramado de pueblos célticos y de sociedades íberas en contacto con fenicios y griegos desarrollarán culturas y ciudades que perduran hasta nuestros días. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!